Estamos de vivo aquí, ahí tengo el brúho acostado, está cansado, me va a hablar de la cama y más o menos va a aportar algo, estábamos hablando de la pájara revolucionaria. Dale una lista a Trump para chivatear a todo el mundo, él creyó que estaba en el comité, aquí tengo una lista de vendedores de bolitas. Mira, aquí tengo una lista de todos los vagos del barrio, de todas las cineteras, de todos los recogedores de bolitas, los mataristas. No, pero cuando el tipo fue a Jajalía lo recibió. No, cuando vino a Jajalía no la quiso ver, Jajalía está raro, Trump. Jajalía no ha dicho más Trump, 20 y 20. Saludos Miguel, buenas noches. No, no, no. Siguiendo aquí con el loco, este por... No, no, no. Claro, no, claro. Vidente cómo tú andas. Cambian de casaca la noche a mi mañana. Necesito. Una lista y una lista negra, pasto. una oportunidad buena de política no sabe nada de política con un lápiz y otro presidente eso es una una vida debatando a todo el mundo eso es quitado no funciona eso lo aprendió con los casos y cuando él se encarna con alguien lo hace la vida cuando la cogió con el jabado no paró el jabado se le declara se acabó la demanda ahí mismo eso es amor ella iba por el parquetillo buscando a Yomil allá se dejaba la tinie loca ahí yo sé después para darle la cara a Yomil empezó a caer el chocolate ¿el chocolate? sí, a ella también le gusta cualquier no, no creo llevo al chocolate allí el chocolate es socio de ella el rey de los repartos a él le gustan los tipos así el chocolate no, porque el clan de ella es abajo sí caballero, buenas noches ¿cómo están? aquí estamos Bruzón y yo ríéndonos un rato y que el Bruz está acostado está cansadito el viejo ya está poniendo viejo compadre ¿quién quiere estar bien? tú sabes que tú no parece que tienes esa edad tú no estarás engañando a la gente ¿cuál es la edad esa? no, yo así aquí el 22 de diciembre de 1954 salga la cuenta gracias vidente Eida gracias por el super chat maestro vidente Eida le mando un saludo Bruzón Roberto Salvador saludo desde Holguín patria, vida y libertad un holguinero de la tierra tuya Bru ¿sí? ¿es el paisano? ¿de qué parte Holguín eres? dice Bru ¿de qué parte Holguín eres? Robertico vidente Eida maestro salúdame a Bruzón yo nací en la carretera jibana allí en el Sidespino dice Bruzón que él nació en la carretera jibana rumbo al Sidespino ahí vidente Eida te mando un saludo Bruzón en el reparto pedalta vivía mi papá dice vidente Eida que ya tiene lo tuyo ya tiene ya te hizo lo tuyo allá en el en Vistalegre mi abuela vivía en Vistalegre Vistalegre es viejo Francisca Leiva Pancha Nica Leiva Francisca Leiva Nica Leiva Pancha le decía mi abuela le decía Panchita Pancha la abuela Pancha Francisca Leiva y mi papá le decía Antonín Miguel Antonio Brussón Leiva y mi abuelo vivía en Asidespino como de segundo madrín bueno le dijo a mi abuelo nos vende de Ollín hermano mío vivía en Asidespino tu otra familia tengo tío que son Israel Romero Brussón Roja Israel Romero hola desde Canarias un saludo para ti un saludo a todos los que están ahí gracias a los que han son parte soy del mismo Olguín salida de San Andrés pero soy oriundo de Vane es de Vane Brussón bueno yo soy de Vane yo estoy realmente en Vane en Vane pero después vine a vivir Brussón parece que alguien te conoce por aquí porque te conoce por el seudónimo que nosotros siempre hemos usado contigo o este o conoce el presidio político o es amigo tuyo dice tenemos que seguir poniéndole nuestras inyecciones de energía a ese gran hermano LMBA este te conoce algún lado ah bueno me conoce algún lado eh nada hermano eh soy un guineo de Alcura Cepa soy vanaense de Vane de Adelcano Dí un saludo para el colombiano Yomarlo en Puerta Restrepo yo soy de la tierra donde nació el indio el indio de Vane Cuba libre un asunto el indio de Vane don Fugencio Batista y ¿cuál era el otro apellido que tenías? para que tú no te lo sabes Batista Batista Saldívar no Saldívar era Marta su esposo ¿cuál era el segundo apellido de Batista? por eso Vaya Puerta Restrepo de Cienfuegos de Cienfuegos de Cienfuegos estaba Panchín y estaba Papo si yo sé pero de dónde ¿cuál era el segundo apellido de Batista? Fulgencio Batista y que más? ¿eh? ¿eh? no Saldívar Saldívar ¿saldívar te dije? yo pues para joderte Marta era la esposa Fernández Alfredo García sí Cienfuegos el hermano colombiano de qué parte de Colombia que nos saluda ahí si es colombiano ¿no? soy de la familia de Los Salvadores y Quiñones Roberto Salvador ¿tú conoces esta familia de Oguín? bueno un saludo de Bani a la gente de Bani yo soy la familia de los Ávila de Bani de José Ávila Pepito Arcadio Ávila Ávila Juan Ávila Ángel Ávila Jero El Invalio ¿el colombiano de qué parte de Colombia Batista me dio una silla de rueda y le daba una pensión a mi tío Jero ¿una botella? si no una botella por favor una pensión ya de por vida y le regaló una casa a mi bisabuela una casa de tabloncilla nueva con tela metálica para los mosquitos de tabloncillos ¿tú sabes que en la zona de Bani dice que las mejores carreteras que existen en Cuba la tiene la tiene Bani la tiene Bani hecho concreto y hecho las mejores la gente lo quería mucho en Bani mi familia Alfredo García no lo que vamos a saludar un poco personas y contar anécdotas de la vida de nosotros que era buena persona que era mala persona que era muy ¿de qué hablaremos hoy? vamos a hablar de la lucha cotidiana de nosotros en la oposición de vivencias de la cárcel de todo lo que nosotros sabemos aquí vamos a hablar de la gran traición y del gran traidor José Garcés buenas noches maestro saludos a Brusón vamos a ir saludando personas te saludo a la gente bueno un saludo ahí fraternal que Dios bendiga a mi pueblo y bendiga a todos mis paisanos Juan Carlos Tellez del oriente cubano un saludo a la gente de Santiago a Tomás Muñoz Valdariaga y a todos los grandes patriotas opositores de ahí del oriente donde el sol sale más ardiente y los Miranda leiva de Holguín que son unos trabucos esa gente oh esa gente esa es mi familia que clase de gente son un ejemplo de identidad así mismo esa gente lo tienen hecho polvo pero una familia que está ahí que no se doblega que falta nos hace plata para ayudar un poco gente pobre que hay abruz si yo quisiera quien les voy a encontrar una cosa que ustedes no saben ustedes saben ustedes saben que Brusón Brusón es la bandera no se ponga bravo maestro oiga esto maestro usted se acuerda cuando en su casa recogíamos el dinero de los opositores y armaba usted se metía toda la noche entera haciéndole jab a los presos políticos se acuerda yo y mi esposa mire lo que Brusón hacía Brusón cogía y llamaba el 24 de febrero que llegó a tener 30 mil miembros en toda Cuba fíjese Brusón un luchador que Brusón tenía una delegación en cada municipio de Cuba en Cuba hay 168 municipios y donde más fuerte fue el 24 de febrero fue precisamente en la ciudad de los timados de Puerto Príncipe en Camagüey en Camagüey se levantaron grandes patriotas que funciona muy en grande muy alto en nombre del movimiento suave estoy contestando aquí escuchen lo que voy a contar mira Fidel Palacio Tomás Fidel Soriano y otros tantos patriotas que no los voy a mencionar para no quemar fíjate si Brusón si era un patriota brunca mientras toda la noche la gente se pasaba Armando Java Brusón Brusón cogía en una tablita y se sentaba allá atrás en la parola y le hacía una carta a todos los presos políticos que metían la noche entera puño y letra compadre y no eran presos del 24 eran presos de cualquier movimiento no creo que además Brusón tenía un caldero grande y compraba 200 pesos pan y se metía la noche entera tostando pan compadre este pueblo merecerá un hombre como no creo y además de eso ¿cuándo te mandaba el imperio por eso? no chicos ¿cuándo te mandaba qué te pagaba la silla? no 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 vendiendo los aires acondicionados no nosotros nos financiábamos independientemente de que no porque mi negocio se lo dio cuando me metí ayer en la oposición cuando dije aquí de nada vale dinero ni vale caras salida de comodidad si tú vives en un país que es una cárcel donde tú no puedes expresar tu idea donde ir a la iglesia es un delito donde soñar es un delito y entonces no sé de la noche a la mañana me vire de mala manera aunque yo nunca había sido participante de aquella epopeya que el presente produccionario yo siempre lo mire como que ser gracias alfredo García y vi que había un trasfondo oscuro que realmente para un momento que voy a contar una cosa de Vane Vane es la capital arqueológica de Cuba ahí están los mayores residuarios de las primeras civilizaciones cubanas pero hay en el año 1987 un grupo de espeleólogos cubanos descubrió en Vane una pequeña cueva que tenía los restos espirituales de otro grupo de aborigen cubano que hasta ese momento no se conocía los indios maita que eran indios arahuacos que venían del sur de Venezuela norte norte de Venezuela sur para nosotros alguien ha ido a Vane ha visto la villa arqueológica de Vane quien ha ido yo creo que el cubano no conoce ni Cuba brusón había un eslogan anterior a la revolución conozca a Cuba primero y luego el extranjero el que vaya a Vane se encuentra con la prehistoria cubana esa gente tiene eso conservado bueno yo no sé hace 30 años yo no voy ahí 40 años yo fui de niño increíble era como estar en una aldea taína bro pero una cosa inmensa igual que llegabas a Cayo Baria y veías allá el monumento donde se embarcó Colón y había una cultura española y otra de los indios taínos allí increíble con aquel aire que soplaba en medio de la isla la tortuga donde llegaron ellos increíble no yo tengo mis primos que viven en Vane Solita no todos maestros porque desde que estoy en el vientre de mi mamá nunca estuve de acuerdo con este sistema es que tú eres como yo tú eres anticomunista desde que eres un enfermato Juan Carlos Tellez si yo no hablo aquí tú no tienes contenido el menino te puede pagar ¿entiendes Juan Carlito Tellez? si yo no hablo aquí el menino no te paga el maestro puede hacer un poco de café no Diana no no hágalo usted a Diana no le gusta mucho que le anden en la cocina dale hazlo tú mira te voy a decir una cosa mi mayor orgullo en la vida yo voy por el mundo y cumplo su orgullo mi gran orgullo es el cubano que hayas nacido en Cuba pero orgulloso de ser de Vane dice evidente que no se ha olvidado de ti pero orgulloso de ser de Vane que hay que decir y con ese amor que mis padres me inculcaron por la patria y por la historia de mi padre ya de los mambiles hasta siempre mi familia estuvo gracias gracias muy al tanto de todo aquel acontecimiento de los hechos vandálicos y criminales del tragamiento de sangre de Moncada del hospital Satornino López y de Santiago y el hospital de Bayán en plenos carnavales compartía esas cosas de familia de la familia campesina pero aquel campo se vivía feliz está imponiendo ideología nadie ponía política la familia era bien llevada pero viene este señor para cambiar el curso de la historia de un país bello y llevarlo lo peor y la destrucción la división de la familia sembró el odio entonces ¿cómo pueden decir que este es un exilio odiador cuando más bien este es un exilio conciliador y perdonador desde que el exilio del mundo donde viviente esta perra chivato delatores depresores el mismo que lo metió preso es este sector y este exilio es poco más venganza ninguna entonces esto es un exilio terrorista porque eso lo que decían allá en la situación aquí está mezclado todo el mundo aquí hay más catriz y más con bonita que desilio saludando a gente que van preguntando que se dice vidente eida que no se olvidó de ti ah no está bien ya dile que es todo mejor escrito de su y que Dios le siga esa gracia bella que ella tiene estás oyendo vidente esa gracia bella que ella tiene de ver más allá donde otros no pueden ver dile que yo cuando muchacho yo veía muchas cosas me he aprendido del todo yo creo que a veces profetizo cosas que van a pasar y voy a profetizar libertad para Cuba en este 2024 yo veo una Cuba que se levanta yo veo un pueblo que emprende hacia la prosperidad pero en libertad con el sistema actual va a haber miseria hambruna y va a haber plagas enfermedades los cubanos tienen que volar pedirle a Dios y tienen que tratar de juntarse de juntarse como pueblo de juntarse como familia y Dios va a ser posible que las cosas cambien en Cuba de alguna manera bastante grande yo creo que el cambio va a ser de 90 grados y la libertad va a llegar como ladrón en la noche también me da la impresión de que los militares no van a hacer por manos de hombres y veo que se levantan cubanos contra cubanos y esta lucha no es de cubano cubano esta lucha es de los cubanos contra los tiranos contra los que secuestraron nuestra patria y nos robaron la libertad nos robaron tú te refieres a los americanos nuestro bello sueño de soñar porque hasta soñar estaba prohibido en esa isla que no tenías que soñar con la revolución de ser paradigma de libertad hasta el sueño tenía que ser revolucionario se convirtió en la isla no porque ya tú no podías soñar que no podías hablar un miedo entre todo el mundo un estado sitiado un sistema de violencia único entre familias familias contra familias se pelearon por eso falsa ideología y hay que se vayan no los queremos no los necesitamos y ahora nos están llamando a que vayamos a su auxilio que demandemos algo porque se muere hay que empezar por el reencuentro el reencuentro con nuestras raíces el reencuentro con nuestra cultura y abrir el alma en el corazón para que Dios habite en cada uno de nosotros entonces cuando vamos a transitar en ese bello camino según la bella fórmula del amor creciente igual vamos a ser el mismo pueblo que siempre fui unidos en Dios y en el amor a la familia vamos a crear una nueva nación vamos a crear esa bella república que soñó Martín con todo y para el bien de todo pero desde la bella fórmula del amor triunfante si vamos a echar para adelante un país pero mediante el odio la envidia y el resentimiento no vamos a prosperar no se lo ha resuelto a que eleven sus oraciones y soñó los pensamientos a la patria y a la familia y a todo lo bueno que vendrá para nosotros viene una nueva historia viene una nueva vida Cuba se levanta y los cubanos también hagamos posible que la libertad llegue en el momento justo que tenga que llegar y que no se aborte la libertad y que no se pierda la esperanza que si que la historia va a cambiar maestro que por ciento de personas usted cree que está en contra de la tiranía rápido que la gente te pregunta en este momento si ya está ahí maestro en la silla dale que a la gente le gusta esto hace mucho hace muchos años o te va a costar ese fue un pueblo serpiente revolucionario se dio un caudillo y ciegamente y el que le puso un pueblo sobre sus pies ahí bajo sus pies era un pueblo que quedó hechizado con el mesías pero han pasado los años y han habido muchos desencantos han habido muchos agravios han habido muchos hogares enlutados y la represión desmedida de un régimen cruel y despótico ha desencantado a la mayoría de los cubanos hoy por hoy puedo decirte que ellos no gozan de ningún consenso yo creo que sí el poco apoyo que tienen es de aquellos que aún sienten el miedo de expresar lo que siente pero ya ahí se acabó el patriotismo este revolucionario se acabó arrancar las marchas combatientes a nadie le importa los CDF eso no funciona ya los jóvenes no aspiran a ser militantes de la juventud como en un pasado ni aspiran a ir a los tronos de la Unión Soviética en la Chekollovaquia para traer una moto de meseta ya los jóvenes lo que aspiran es a buscar un poco para buscar dinero para buscar un pasaje irse para Nicaragua y venir cruzando no sé como Bruzón tiene tanto por qué tienes tanto espíritu dice la gente a tierra de libertad y ahí se acabó todo ya hasta las familias leían cada tres pinos y los otros del valle no quieren vivir ahí ya aquello se convirtió en un infierno ¿quién es Iberaín Sanabria? en un infierno se convirtió en nuestra patria hemos retrocedido al tiempo de las cavernas y muy poco queda del cimiento de un pueblo bravo y feverde que siguió esa revolución son dos minutos voy a coger el reloj ¿quién es Iberaín Sanabria? que te dice que tú eres su hermano de lucha Iberaín Sanabria Iberaín Sanabria yo creo que es un militante del movimiento 24 de febrero que vivía en Arroyo Naranjo allá en Mantilla ¿eres tú Iberaín? no te conocí ¿qué ánimo tiene Bruzón? ¿cómo puede tener tanto poder? dile que aún siento era de la gente que teníamos en Mantilla una buena delegación dice que eres tú mismo ahí está Juanita Juana María Hernández Juanita Juana María Hernández mi hermana dicen que eres tú el mismo sí que sepa que lo quiero que lo amo y que nunca lo he olvidado el body que he tratado sí el Bobby el Bobby sí el Roberto Sárquez Roberto Sárquez que era marinero ¿cómo tú tienes tanta memoria? él trajo el mensaje mío cuando buscarte de irse es que se bañó en mi casa yo le hice una sopa con unos huesos que tenía de carnero que me lo daban dos gracias mi hermano que trabajaban en el labio abrazo grande hermanito y ese mismo gracias por esa suscripción yo se lo hacía allá a las personas otros más que se suma que iban a desayunar a mi casa porque yo dejé de ser mío para hacer después dice que el Bobby murió el Bobby murió dile que sí que siento mucho la muerte pero el Bobby el Bobby traba un mensaje mío aquí a los Estados Unidos que trató de unir a los miembros del Berluso hoy en estos 24 de febrero y que no se olvidaron nunca de Gernardo de Bruxon que Gernardo de Bruxon tenía un compromiso con Dios con la patria la libertad de Cuba y que no merecía ser abandonado el Bobby el Bobby el Bobby el Bobby el Bobby que yo no tengo la santa gloria vivía en Mantilla cerca de Tamacún a Tamacún si anda por ahí que aquí estamos de pie y de frente luchando contra la opresión contra el ángel y la miseria de esa tiranía probios y maquiavélica que destruyó los cimientos de nuestra nación quien te borra los mensajes de aquí nadie ha tocado nada aquí el único que puede tocar mensaje yo me era mi hermano aquí me de Ibrahim Sanabria dale mi teléfono mi hermano te amo en Cristo Jesús Ibrahim el teléfono de Bruxon 786 2 14 25 dice que Tamacún vive en Cuba Tamacún regresó a Cuba sí le vi la ley ya sin mentira nunca supe de ello yo soy negocioso pero primero por el 24 de febrero y esa fue después no sé Cuba Libre espera un momento Bruxon ahí al entrar al canal una de estas suscripción de 5 99 y 999 ahí cuando abres el canal te da las opciones sigue Bruxon bueno quiero aprovechar ahora el espacio que tengo en este canal de Docororo Mambí tienes que pagarme algo de mi amigo el encapuchado no los patriotas no pagamos cuando servimos a la patria ni no cobramos cuando servimos a la patria lo hacemos en un sacerdocio de conformidad a nuestros principios de cubanía por nuestro pueblo ni cobramos ni pagamos ni pagamos a pagarle a otro patriota que use su alcance en sus canales para transmitirle el amor y el respeto que sentimos por nuestro sufrido hermano pueblo cubano por aquí quiero exhortar a los miembros del movimiento del glorioso movimiento pro derechos humanos de liberación nacional 24 de febrero yo Leonardo Miguel Bruxon Ávila lo llama a la unidad lo llama a juntarnos como hermanos como familia como siempre fuimos tú muchas veces se quedaba dormir en el sofá de la casa y siempre me visitaba toda la semana e inclusive llevaba la cotización de los miembros a la casa o se la llevaba dice que si a la momento de exportar a la momento de exportar que fue presidente en funciones cuando yo estuve preso en el combinado del este en su sistema de dios a pereyer todos y todos los miembros del movimiento 24 de febrero hicieron mucho activismo político en las iglesias en las calles mi familia recibió siempre todo el apoyo de mis activistas yo amaba a mi activista y los amos como mis propios hijos como mis propios hermanos dice que en río verde nunca es río verde o fontanar nunca hubo arreglo para seguir nunca ahí frente a fontanar en el río verde y vivía vuelta a exportarla y tuvo los seres y mira ahí fue mucho ahí ya y fue también el bobi también ybraí que está en Cuba ¿no? Sánchez no ybraí que está aquí en Estados Unidos está en el Yuma sí y está Mañique George Hernández ya ya son dos minutos saludos brusón dice que lo estoy llamando a unirnos como hermanos y seguir nuestra lucha desde el exilio hasta lograr que llevemos a Cuba en la libertad que hace mucha falta día que brusón habla al fin después de muchos años en el 2018 el 2 de agosto arriba a ti en la libertad el pueblo de América online a través la cronología internacional con cáncer terminal pero para la gloria y honra mi señor jesucristo hoy vencí el cáncer vencí la muerte si vencí el cáncer y la muerte y Dios me ha dado la posibilidad de una nueva vida esta vida es para dedicarla a la libertad de mi querido y sufrido pueblo cubano Dios patria justicia y libertad vamos por Cuba vamos por la patria vamos por la libertad lluvia de bendiciones Ibrahim Sanabria viva Cuba Libre Levi Milanes gloria a Dios Dios grande mira mi hermano Ibrahim claro mira que te he buscado muchacho me tiene que pagar por todo lo que he hecho por ti esto no es de grato tú saliste por el 24 de febrero como refugiado político por la oficina de interés del departamento de refugiados así es muy agradecido siempre estuvo al lado la suegra de vivir en la coja también campanada un poquito más para adelante antes de llegar a la reina dice que sí Eduardo Ariel León bendiciones capucha y abruzón dice como se llamaba la señora que trabajaba en el correo dice que murió ya la que estaba en el correo no la que mentaste ahora ¿cuál? Sanabria ¿no? no yo Ibrahim Sanabria ¿a quién mentaste ahora? a Juana María Hernández Juanita dice que murió ¿cuándo murió Juanita? si Juanita estaba en las redes bueno ¿quién murió Ibrahim? que yo no sé yo no conozco a esta gente yo estaba preso cuando esta gente estaba contigo dice que la suegra la suegra ah la suegra de él la suegra del sí la mamá de la señora de él es una mulatica bonita bueno Cuba Libre al menos lo intentaste hermano pues estamos aquí Ibrahim y la lucha continúa hasta que Cuba sea libre esto es hasta la libertad comunista Telles estás haciendo plata préstame ¿te prestamos con interés por la patria? si otros que no han hecho nada que no le han dado que no le han tirado ni un hoyejo a un chino en Cuba ni a un extranjero es tan rico bueno pues que más da que nosotros busquemos dinero para luchar y vivir nosotros para la lucha si no hemos hecho más nada que recibir el amor y el cariño y el apoyo de los hombres que si agradecen que un día hubo encapuchado y brusón y demás y demás y demás por no citarlo aquí tú no lo agradeces porque tú eres un perro chivato del E2 pregúntele a a Ibrahim Zanabria a Ibrahim Zanabria de Michael Zapata que vivía cerca de él que te llame después por teléfono que hay gente aquí esperando que me llame por teléfono oye Peter Pan por ejemplo que cosa o que después me el teléfono no le hago caso es para que él sepa que estamos aquí Ibrahim Zanabria puede dar testimonio de que clase de hermano amigo escríbelo a Ibrahim después yo lo busco y hombre de Leonardo Piner Pan Piner Pan que cosa te duele por ejemplo quien lucra dice que ya lo puso no lo vi donde está di el número para para el anotarlo dilo ahí escríbelo y en eso está la economía de no 186 214 20 52 él vive en Miami que demanda a que nos van a demandar a que nos van a demandar a que nos van a demandar a Capucha el Capucha no tiene rostro a Tocororo si el canal es de Tocororo yo entro aquí por un link a quien le va a demandar aquí el Tocororo es el ave nacional de Cuba tendrá que demandar al ave nacional de Cuba este Tocororo porque no está para nada de eso pero si fuera el Tocororo a toda esta gente le doy cepillo aquí Levi es milanés jansen 25 sin pisar mi Cuba porque eres enemigo de la tiranía tengo un grupo de abogadas mira tu ídolo milanés a mí me interesa un pito tu demanda que demanda que le va a meter demanda un fantasma serás homosexual pájaro de potrero para mí que tú tienes el complejo de ambulancia este tiene complejo de ambulancia vaya para que se rían de Peter Pan tú tienes complejo de ambulancia tu grande anhelo es que te abran las puertas y te metan el muerto marcha atrás y salir gritando wow 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 ese es el complejo que tú tienes ya la bobería ya se ríen donde te ve tiene complejo de ambulancia lo tuyo es que te abran las puertas que te metan por atrás y te metan el muerto con tu camilla para allá y salir pidiendo guau 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 aquí va Peter Pan de ambulancia al rescate llevo por el negro con tu camilla lo metieron por atrás la fuerza es la bobería nosotros somos presidiarios ya no le puedo dar más techo a esta mano de de para cibernética váyase váyase para allá con con la alcaldesa de 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 nicolás al peradero ibrahim no has puesto el teléfono no lo he visto aquí a no ser que no quiere bueno ya te dice de brusón llámalo tú dice que después de brusón háblalo por teléfono él tiene el tuyo él te va a llamar yo soy amigo de facebook de juan juana comenta mis publicaciones bueno mariana yo creo que ella vivía para con patista barrio bueno el poder vivir a su casa cuando vi al conocerme me prometiste dame tu amor para toda la vida pero muy tarde me he dado cuenta aquí no veo nada ibrahim yo lo único que veo es no veo aquí nada tú tienes su número llámalo tú 786 214 2052 luísito el negrito que era de yarixa yarixa luna salud y y y y y te va a llamar dice y y y y que la mujer la bolitera y y y y y y y y si claro no en los guajilos de escambray ya no son de allí casi todos son de pinar de río o de la zona de camagüey traeron mucha gente de guantánamo la gente de escambray la dispersaron para guantánamo para camagüey y para pinar de escambray y papinal de río en el escambray de allí del escambray espirituanos 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 o de las villas quedaban muy poca gente ya milagro 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 millagro creo que nos escribe de la avana buenas noches capuches y brusón buenas noches Levi-Milané-Yanssen, en serio. Bendiciones. Levi-Milané-Yanssen, no entiendo, Levi, no entiendo tu posición política. ¿Tú estás a favor o en contra del pueblo cubano? Ah, milagro. No, coma, de Tampa, Florida. Ah, no, la que es de La Habana es Eurrutunier. Maestro, pongo un poquito de café. Mientras tanto, yo le voy preguntando y usted me contesta allí. ¿Dónde está el Olimpío de Raidel Ramírez que no aparece? Ahí te está llamando. ¿Aló? ¿Aló? Uño, compadre, mi hermano. Es alegría, adiós, gloria, adiós, por escuchar tu voz. ¿Aló? 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 Ah, no está bien, pero él no ve bien. Este es el capucho que no se te diga. Oye, mi hermano, el capucho tuvo preso conmigo allá y tú el proceso de la muerte de conmigo. En general, este... Yo me enteré de la muerte de Bob y sentí múltiplo y sufrí por la muerte de él. Él estuvo en mi casa antes de ir, se pasó dos días conmigo. Se dañó mi casa, yo le dije, opa, se limpió y yo lo acompañé. Yo sé... Sí, pero yo metí el capucho. No, y también... Después que se encarnó, iba mucho a mi casa. Era uno que vivía. Déjame cerrar la puerta porque ya lo llamó el amigo. Le dijo que yo estuve en el correo de la muerte con él. Le hice destapa dos horas. Y la maite que... Y la maite que... Y la maite que yo estoy aquí... ¿El amigo? Y la maite que yo estoy aquí... Y... Sí, es la razón... Sí, es la razón... Ya tenía una... Al conocerme me prometiste... Darme tu amor para toda la vida... Y la maite que yo estoy aquí... brusón también a mí no porque nadie sabe que soy para poner en duda la fidelidad de brusón y la lealtad y ya nadie dice que yo soy del dedo no porque entonces sería brusón del dedo sería lo último que le pueda pasar por lo de cuba leves milanes jansen si ya yo sé que llevas 25 de españa y que no has pisado cuba pero porque no has pisado a cuba porque el régimen no te lo permite sí yo tengo paciencia con él yo llevo 30 años lidiando con ese señorito manuel tenio el g2 es el pueblo de cuba que hablas no entiendo primero define tu posición manuel que eres comunista no eres comunista para saber cómo te voy a responder yo le voy a responder aquí a todo el mundo con paciencia y sin ofender a nadie es un espacio de democracia y libertad aquí nunca hemos censurado a nadie ni hemos bloqueado a nadie es como fidel que dijo nunca hemos torturado a nadie no nunca jamás y el hambre que tiene peor tortura que esa no te dejan entrar qué pena hechos bárbaros como ese no deberían cometerse es una pandilla que tiene que salir del poder manuel tenio estoy esperando por ti manuelito 26 de julio día de la fundación de la cia y el vía y qué casualidad que bueno hay que luchar levis milanés jansen por alguna casualidad tú eres afro cubano levi o sea africo afro cubano no existe eres de la raza negra manuel tenio que habrá hecho que no lo dejan entrar sencillo el fusiló manuel tenio 10.000 cubano le cayó a palo todos los homosexuales en cuba les decía yegua vaya yegua los votó y dijo en la plaza de la revolución que eran escoria que no los quería que no los necesitaba después de eso no le bastó y cogió y masacró en una noche de más de julio del 2000 de 95 42 niños pero antes en el 80 había ametrallado con los cazas de combate a unos reclutas que se llevaban un barco de 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 matanza y que los masacraron el río canímar y hace poco tiempo este muchacho español cogió y mató una niñita ya con una torpedera en valla honda y mató cuatro personas más y no hay también fusiló unos negritos que se llevaron una lancha en cuba en los 90 y y le quitó seis mil fábricas industrias al pueblo de cuba 35 centrales los norteamericanos se quedó con todos los bancos puso una tienda del oro y la plata y le robó hasta el último kilo el pueblo de cuba y se los cambió por espejitos por pulubito océano atlántico y por ginsito singaro y zapatico y utapay y por si no fuera poco un poco le aplicó al pueblo de cuba el plan maceta le puso una libreta de racionamiento los mató de hambre los puso a comer picadillo de de lombriz tripa de pato la resinga su madre por eso no lo dejan entrar a cuba viste porque no lo dejan entrar a cuba manuel tenio vio porque no dejan entrar al señor levi milanés porque le hizo todo ese daño por lo que usted cree que un hombre que hizo todo eso merece entrar a cuba usted cree usted cree que un hombre como ese merece ser cubano que hizo todo eso cabildo buenas noches a ti gracias por estar ahí señor tenio señor tenio me gusta señor tenio rafael marquez yo deseo irme a vivir a cuba es un lindo país de donde tú eres hijo en méxico eres mexicano usted va a dar un consejo pero mira llévate tres barcos de maseca para que hagas tortilla porque en cuba no hay ni maíz ni tortilla llévate medio millón de jalapeños habaneros al aquile porque en cuba no hay ni chimichurri ni chimichanga llévate llévate dile a pemex que te ponga una tubería de petróleo directa a tu casa porque en cuba son 18 horas de apagones diarias llévate 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 que no hay nada allí no hay nada vaya a ser ir acudir si quiere mercenarios y los patriotas voluntarios como del pino con forma a derrotarlo se montaron un avión y vinieron a vivir eeuu entonces los militantes del partido los chivatos los federados los vanguardias por miles el hijo el hijo el hijo el hijo de canel a estudiar de hidalgo el segundo raúl el hijo del ministro del interior a la economía barra las hijas de ramiro valdez el hijo del comandante juan almeida bosque un nieto de guillermo todos viven aquí en la gusanera de miami mire usted el señor tenis como es el cubano los de girón han ido allá y todos los comunistas vinieron pagar bueno eso lo puedes encontrar en la película plantado qué bola capuchín de alelí como que capuchín de alelí capuchín de alelí eso viene de la bella de alambra por eso yo te canto a ti lindo capullo de alelí que dice la capucha aquí miles de militares del psc de china también viven en usa sí pero con una diferencia con una diferencia esos militantes del psc de usa nunca dijeron que en eeuu que los que estábamos aquí eran gusanos nunca los chinos dijeron váyanse no los queremos no necesitamos nunca dijo el locutor de la televisión china que en miami vivía lo peor de la sociedad como ahora como decía rafael serrano nunca los chinos dijeron que los chinos que vivían acá eran gusanos lumpen apátridas vendepatria traidores miserables esa es la diferencia me entienden señorito porque qué hacen un comunista donde están los miserables los traidores los usar los vendepatria los apátridas los traidores los lamebotas los gusanos los lumpen que hacen aquí si nosotros somos una cloaca de excremento bueno que es un comunista metido una cloaca de excremento explícame esa parte a eso fue hace 40 años a mira tú es que la mierda caduca hay pues yo creía que la mierda cuando la revolvía con un palo volvía a apestar a eso fue hace 40 años ya no ya cambiamos ya todo está bien verdad mi hermano el tenio porque en aquella época el imperio soviético lo mantenía hoy tenemos que mantener nosotros verdad estoy aquí en apagón mire hermano mexicano usted quiere ir a vivir para cuba ahí tiene mire qué cosas apagón pérez quintero qué cosas apagón ah es que el olor a mierda caduca ah bueno ya la mierda no apesta está bien capucha capucho un momento jefe escribe hijo que yo estoy leyendo todo el mundo aquí ah ya no somos lumpe ahora somos mariposa hay no será por la billetera el dólar la metamorfosis de francafka leíste tenio a francafka ah te estás muriendo de hambre eres miliciano estuviste en jirón ay no tiene cartopril hoy ni corriente ay la cuota no se perdió se espumó ay ahora te vas a comer la medalla bueno entonces tú sabes que tengo una curiosidad hace años tenio a qué sabrá una sopa de medalla porque yo me la he comido mira yo me la he comido de ranatoro de culebra de crustáceo o sea cangrejo me la he comido de babosa de caracol en honduras en sopa de todo pero nunca en la vida me he comido ni un bistec de condecoración no sé a qué sabe un pango con decoraciones ni una sopa de medalla a lo mejor el 65 aniversario del minín debe ser buena debe tener consistencia bueno primero antes que vengas a pagar membresía aprende a escribir membresía con ese después que aprenda entonces ven primero dedícate a ti a estudiar ortografía y redacción y ya cuando es invertido a ti ven a pagarle a los mercenarios pero tú apoyas las sanciones que sufren los cubanos no yo no yo no apoyo las sanciones no yo no quien la apoya es raro castro raro es el que las apoya el canel es el que las apoya yo no las apoyo no yo no yo no las apoyo porque yo yo entiendo que 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 esas sanciones no existen porque mira tú vas a los hoteles de Cuba todos están llenos de queso jamón marisco vino whisky allí no se va la corriente hay aire acondicionado hay útiles del hogar productos de limpieza y están en Cuba cómo voy a apoyar a eso si eso no es verdad esas sanciones no existen no hay para la cuota y por qué hay para llenar los hoteles de todo ¿de dónde sacó Canel esa barriga? es que es parasitismo ah por la desnutrición y Marrero también está desnutrido ah también tiene parasitismo oye van a tener que darle uricida a todos los miembros de los gobiernos provinciales y nacionales tienen parasitismo ¿qué es? es una amebiasis ¿tienen ameba? o tienen tú sabes distaiutilus viparus Manuel Tenio Manuel Tenio una pregunta ¿usted sabe lo que es el distaiutilus viparus? el negator americano a lo mejor tienen la tenia saginata ¿sabe lo que es una tenia saginata? ¿qué usted va a saber de eso compañero? usted lo que tiene en la cabeza es un diploma y una reflexión de comandante gente usted lo que tiene es un mazo de hierba en ese coco la ley Torricelli no existe no el plan Maceta es el que existe la ley Torricelli la pusieron los americanos nunca la han implementado el Fidelio que pasó fue el plan Maceta la ley Camarioca la ley Camacho y la ley Cambray esa sí existe la ley para el plan Vago otro infeliz más caballero increíble lo que es este pueblo caballero bueno compañero como le explicaba dígame ¿de qué habló la mesa redonda hoy? ¿cuántos visteces per cápita distribuyeron ahí allí? por persona ¿pudo llevarlas a llenarlas de visteces y de papa y de boniato y en el único lugar donde hay hortalizas es la mesa redonda todos los organopólicos están secos en polvo los visteces se pudren allí con radicios 2 millones de kilómetros de tripas bueno yo calculé que 2 millones de kilómetros de tripas daba para darle una vuelta a la luna y de vuelta pasar por Júpiter dejar un poco de tripa en Saturno ir por Plutón pasar por allá por el cinderón de Cooper donde va la boya de Doca está a 150 millones de kilómetros de tripa y todavía da para llegar a la Tierra y darle una vuelta a Cuba entera y terminar allí en el Consejo de Estado con la tripa ¿cómo le parece? 2 millones de kilómetros de tripas tenemos tú sabes lo que es eso no tiene nada ¿sabes lo que es? llevar a un ministro ese ministro ese ministro un fantoche ese ministro yo soy ministro con el paso me cago en la madre de Fidel de Raúl de Camilo del Che y de todos los resingados comunistas llevarme a mí déjame poner el aire en esta casa que estoy asfixiado no ya lo pusiste 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 aparecido los activistas 24 mil euros que bueno muy contento oiga tú sabes lo que es poner un ministro a hablar de que tienen 2 millones de kilómetros de tripas yo no me subí esa gente no tiene que hablar ya chico ya esa gente ya está en dura la guisadura está en la cocada no me eso lo tiene no me y económicamente que habíamos perdido la vergüenza ya no le queda más nada que a veces decirle decirle al pueblo que se le ha murido de hambre que vayan a pagar dinero para la pandemia y fue un guajero de los 10 mil pesos y eran 2 dólares un guajero revolucionario después dijo me cobraron 27 mil dólares por un tractor viejo es increíble esa es la vergüenza ya entonces ya de que continuidad son una continuidad al infierno ya ya no pueden conducir picadillo de lombrillo unas lombrices gordas que habían así picadillo de lompasta de lombriz no si ellos hacían las hamburguesas aquellas que daban una invitación por los CDR y tienen que ser CDR destacados para poder comprar dos hamburguesas y un vaso de refresco y eso fue en la época de los 80 90 no se cuento bien de los 90 creo maestro he estado viendo analizando todos los videos del fallecido opositor Juan Carlos Herrera Costa lamentablemente todas las cosas que habló ya en el exilio que cree usted de todo eso el exilio lo olvidó él se encantó del exilio porque él esperaba encontrarse un exilio combativo un exilio patriótico un exilio unido que recibía a sus patriotas y lo alentaba a continuar la lucha y que uno podía ser parte de ese borroto pero llegó aquí y vio que el exilio lo excluyó más bien lo obligó a irse de Miami no le dieron un puesto en Radio Martí Orlando Gutiérrez de Guaraná para el cual él trabajó mucho y para y para Yanice Rivero él le evitaron la espalda y entonces él tuvo que irse para allá para la muerte en el exilio entre la tristeza el desencanto y el frío eso lo enfermó y inclusive él le solicitó aunque él aplicó era un buen periodista un buen comunicador social y él le solicitó a Radio Televisión Martínez fue el condele como periodista los años que había trabajado y descarada y cínicamente le dijeron que no que no existía ningún objeto que eso se había votado sin embargo mantenía en vivo los discursos de Fidel los primeros de Maga que la marcha es combatiente eso sí lo tenían pero todos los discursos de Canel todos y entonces todos habían volado y entonces él se enfermó se deprimió mucho y bueno prácticamente sobre los hombros de Orlando Gutiérrez Boronado que habla de una resistencia que no resiste que no se resiste el sismo se cae la muerte del patriota Juan Carlos de la Costa un valiente cubano guantanamero que siempre estuvo de pie ante el terror entonces cuando en vida no te dan los honores que tú mereces una vez que tú te mueres te cogen para subirse sobre ti se levantan sobre el muerto y entonces ahí salió Antunes Juan Carlos de la Costa un patriota que estuvo frente al terror pero en todo el tiempo que estuvo aislado botado al nudo y nadie lo llamó y le dijo mi hermano aquí estoy yo tu hermano tiene una mala amiga cuenta conmigo déjame decir algo ya que hablaste de Antunes tú no sabes tal vez que aquí en el silio utiliza mira estamos entre dos dictaduras la dictadura de los castros en la isla cárcel en nuestra bella Cuba existe una isla cárcel que está secuestrada a la materia por esos delincuentes y existe otra delincuencia organizada en el silio que tiene que secuestrar al silio y es otra dictadura y tú estás entre dos tres dictaduras entre enemigos y traidores ya más nada el enemigo contra quien tú estás combatiendo y los traidores los que te dejan botado en el campo de batalla quiere que te cuente algo te va a terminar entonces Juan Carlos se encontró en esa disyuntiva y no pudo asimilarla ya no es el caso mío que yo dije bueno si el silio no me da el lugar que yo merezco y el lugar que yo correspondo que yo debo tener porque yo llamé a los pinos viejos y a los pinos nuevos a fundirnos como hermano y como pueblo como nación como diáspora a conformar un solo y único exilio un solo y único presidio político los presos del castrismo no lo asimilaron sencillamente yo dije bueno tenemos que reinventar el exilio y crear nuestro propio exilio y yo estoy llamando a las nuevas generaciones a los nuevos refugiados políticos a los presos políticos y prisioneros políticos que han llegado a los cubanos que se han ido que no toleran a que sistema de oprobio a criar el nuevo exilio cubano el exilio patriótico el exilio mambri el que si le vamos a dar respuesta a Díaz Canel y le vamos a aceptar sus retos al combate contra el pueblo no es al combate contra ellos también este nuevo exilio es el exilio el exilio patriótico el exilio martiano el exilio maseísta con el machete en la mano hace huello contra los comunistas que palabra más bella maestro oiga déjame decirle algo usted conoció en Cuba los bistec de corta de terapia bistec de corta de terapia ah de cocha si las cochas las han podri así y usted conoció vinagre y eso y adobo y se la comían ya y como tenía una hebrita esa de la damita y usted conoció el bistec de corta de trapera maestro quiere que le diga algo usted cuando estaba en la huelga en el 47 usted no sabe que Antunes se acogió al plan de reducción con la mínima y trabajaba en el salón de público limpiando el salón de público ay quien te lo dijo tú lo sabías te lo contaron toma el tigre me lo dijo Antunes se acogió al plan de reducción por eso no te puso en el libro por eso no se puso en el libro por eso no te puso en el libro porque le dieron mínima hasta un común que pasaba con la embajada de México le dieron mínima estaba limpiando el salón de público por eso no te puso en el libro quieres mínima quieres irte no pongas a cruzado en ese libro yo no sé yo no sé por qué lo hizo porque había buenas relaciones yo voy a decir aquí la verdad la verdad la verdad en honor la verdad es que no merece se le da el honor una vez que yo yo no sabía cómo se había entrenado tan rápido yo no llevaba cinco minutos me habían traído en un conducir de Villamarita custodiado con armas largas y todo como si fuera uno de los peores terroristas encadenado pie y mano me bajaron en el combinado del este sin apenas poder caminar ya me había dado un estrojo que es un infarto cerebral en Villa me habían llevado al hospital militar yo tenía dos vestidas la mitad de la cara y la mitad del cuerpo con una parálisis y entonces me trajeron así esposado para el combinado y cuando yo llevaba cinco minutos en el combinado que me destinaron al edificio 3 primero segundo sur segundo sur al azul cubículo número 8 que yo llego aquí que yo le digo a disciplina que yo no estoy a saber quién es disciplina y el reeducador y yo me presento que yo soy un preso político que lucho por los derechos de mi pueblo y que yo no voy a participar ni en los demás ni voy a participar en tarea 500 ni me voy a decir de preso soy un preso rebelde y que yo vengo para el Estado que no quisiera tener problemas con ellos porque mi lucha también es porque ellos no estén presos en una Cuba libre esos delitos no serían delitos cuando me hago una multa y las cárceles no están bien llenas de gente llenas de personas llenas de jóvenes entonces no llevaba yo diez minutos ahí cuando vino un preso y dice Cruzón Cruzón quien es Cruzón aquí Leonardo Cruzón que me gusta tan rápido quien me conoce quien se lo acabo de llegar y entonces una carta cuando leo una carta de Antunes donde su hermana Besta muy agradecido a Besta a Besta Antunes la supuesta hermana que no es hermana que no era por el apellido de Besta el esposo se llama Alejandro entonces me dice que su hermano le pide a él que se ocupe de mí ya que yo había hecho muchas actividades a favor de su salud que el régimen dictatorial a través de su policía política que di la asistencia médica y se decía que tenía un eficiente marmonar que estaba en estado crítico de muerte bueno yo me solidaricé mucho con él y emprendí una lucha cívica en la filosofía del poder de la no violencia pero si una lucha activa no pasiva activa activa marca ayuno vigilia huelga de hambre a favor del presidio político cubano empezamos una campaña por amnistía y libertad nacionales e internacionales porque la llevamos más allá afuera de cuba y entonces venían pastores, venían sacerdotes, llenábamos las iglesias y uno de los dobles que más figuraba era de José Luis Pérez García, Alias António y el de Francisco Pastor Chabrián, el esposo de Ana Inguirilla y así lográbamos que la policía política trajera de los diferentes prisiones donde tenían túnel al hospital militar Carlos Gota Finlay le brindaron la asistencia médica que como recluso y como ser humano él perecía porque el estar preso es nada más estar privado por eso es cuco no estar privado de derechos tú tienes derecho a la alimentación derecho al deporte derecho al soldador y tienes derecho a que si estás enfermo deberías tener asistencia médica pero en el gasto de las castritas que no son más nada que verdaderos cementerios vivos los derechos de un preso político no existen usted lejos de estar en una prisión esos son verdaderos cementerios de hombres vivos y se hizo mucha exigencia e hizo mucha presión donde la policía política los órganos de la inteligencia y contrainteligencia cubana en su departamento en su departamento en la sesión 21 que su jefe era el coronel Danilo superdigitado al Consejo de Estado tenía que acceder ante los reclamos del movimiento 24 de febrero porque cogíamos las calles cogíamos las calles y eran los parques de carteles y abajo Fidel abajo el comunismo y la gente me seguía yo decía que tenía poder de convocatoria yo de convencimiento y así nosotros ayudamos mucho a que Arturo fuera atendido por los médicos pero su hermana le explica todo eso que no me abandone y él todos los días me hacía tres o cuatro cartas él le pidía en el primero sur en la celda 31, 13, 31, 14 con una descripción de los políticos de lucha armada Cecilio Reynoso el profesor de literatura gramática y español Cecilio Reynoso Sánchez un señor ya mayor que ha ido a Cuba con las zonas en la mano a defender la libertad del pueblo de Cuba un hombre solo luchar contra Castro lo dejaron abandonado allá allá murió Antunes vivía con él ahí ese señor el señor Antunes a leer y a escribir a leer y a escribir y todo lo que Antunes no sabe lo aprendió de Cecilio en el alfabeto más de otros presioneros políticos que con los cuales Antunes tuvo cierto roces y en no sé qué problema pasó ahí que un buen día Antunes lo separaban de Cecilio y se lo lleva para tercero norte en la celda creo 33, 3 o 33, 14 y convivía allí con el emblemático prisionero político Rafael Iván Roque el esposo de Marisa Lugo Fernández que era la presidenta en función del Partido Democrático 30 de noviembre de la Finca Baraguá en el Mirador del Diermero allá en la Cuba San Miguel del Padrón y Rafael había sido condenado a 20 años de privación de libertad supuestamente porque según lo acusaban de poner una bomba en una casa de contacto de visita de la policía política Antunes convivía con él ahí Antunes salía al patio Antunes me llamaba yo más o menos